Hola Gaby, ¿cómo andás? Hola Vicky, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Todo bien, ¿sabés qué? Decime. Hoy, no sé qué vas a cocinar, pero es 29 de abril, día de los ñoquis. Corrí, con los ñoquis no, ya tengo una tarta para hacer. Pero, aparte de ser el día del animal, del día de los ñoquis, es el día del animal. ¿En serio? No te puedo creer. Bueno, le mandamos un beso a Emma, entonces. No me acuerdo si es el sobrino o la hermana de Andrea, también. Ah, mira. Bueno, un feliz cumpleaños para todos, entonces. Pero, lo que te quería contar es que es el día del animal. Sí. De todos los animales. ¿Por qué se celebra el día del animal, Gaby? ¿Vos sabés? Sí, porque lo había visto el año pasado, que decía que había un veterinario muy importante que se dedicó al cuidado de los animales. Creo que se llamaba Ignacio Albarracín. Se dedicó al cuidado de muchos animales y, en homenaje a él, el día de su fallecimiento, de su muerte, pusieron el día del animal, el 29 de abril acá en la Argentina. Mirá qué bueno, qué interesante, eh. Y escuchá una cosa, Gaby, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos tenés mascotas? ¿Algún perrito? ¿Algún gato? Yo tengo en mi casa una perra. Ah, mirá qué lindo. ¿Querés que te muestres fotos? Dale, a ver si yo tengo algunas fotos. Mirá, ahí te lo mando. A ver, dale, ¿me lo mandaste ya? Ahí va, ahí están. ¿Las tenés? Sí, acá las tengo. Acá tengo una, mirá. Ay, no, mirá lo que se espermó. Ella es Juana. Juana tiene más o menos, no sé si tendrá 7, 8 años, no sabemos bien. Sabemos que nació en octubre porque ella vivía en un edificio de departamentos. Y ladraba mucho cuando era chiquita. Entonces, la dueña tuvo que dársela a una veterinaria porque no la podían seguir teniendo en ese departamento. Claro. Se llamaba Nube. Ah, qué lindo nombre, me encanta. Y la veterinaria después, no la podía tener ahí, se la dio una señora mayor que usaba bastón. Sí. Y Juana quería jugar. Corría por el jardín, rompía las plantas. Y como la señora era mayor y le usaba bastón, tampoco se pudo dedicar a Juana, a la perra Nube. Claro. Entonces, me llamó la veterinaria un día a mí, a Amelia, que vive cerca de tu casa y de mi casa. Y me dijo, tengo una perrita, ¿no querés adoptarla? Entonces, la adopté, me la traje a casa. Cuando la llamábamos Nube, 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 se nos trababa. Nube, 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 no podíamos llamarla bien. Y decidimos cambiarle el nombre y le pusimos Juana. Qué linda. Juana, por eso, no sabemos que nació en octubre, pero no sabemos cuándo cumpleaños. Claro. Y duerme en este sillón, por ver que está bien. A ver, a ver, a ver. Juana, ahí está Baupá mío. Acá está con vos. Le puse una remera del jardín. Me encanta con la remera del jardín, queda tan gracioso. Como los nenes, porque así se las presentaba. Claro. Acá va a la casa de la abuela. Acá está durmiendo. Va a la casa de la abuela de Ma y está durmiendo. Porque cuando nos vamos de vacaciones, se queda dormida en la casa de la abuela. Sí. Y duerme en una cama también, ¿ves? Con todos, juguetes, almohada. Ay, mirá hasta qué linda con todos los juguetes, los peluches. Le encanta jugar con los juguetes de mis hijos, con el sapo, con todo eso. Y se mete ahí, siente que son parte de su familia. Claro. Está muy bien. A ver, acá tenemos otra. A vos también le gustan estos juguetitos que juega, se los tiramos, corre a agarrarlos y te los trae. Acá ya se vea cansado de jugar. Claro, me imagino. Y sí. A ver. Lo deja tirado por cualquier lado, como todos los chicos. Y sí. Y acá estaba comiendo su alimento balanceado. Muy bien. A veces con el mate. Los perros no pueden comer cualquier cosa, ¿no es cierto? No pueden comer nuestra comida, por ejemplo. No, golosinas no, porque les hace mal. Tienen que comer los alimentos que uno les tiene, que dice el veterinario, darles la vacuna, llevarlos a que los cuiden, bañarlos. Y sí, requieren muchos cuidados. Y acá estaba comiendo su alimento. Bueno, ¿sabés una cosa? Te voy a contar algo. Yo también tengo una perra. La mía se llama Fran. Ah, ¿y qué color es? ¿Blanca como ella? No es blanca. Es toda negra, mi perra. ¿Querés que te la muestre? Dale. A ver. A ver si aparece Fran. A ver, a ver, a ver. Es toda negra, pero tiene una característica muy importante. Ah, me la está pasando muy rápido, perá. Uy, ahí está, ahí está. Ah, no la llegaba a ver. Acá está Fran, mirá. Acá está con Mica. ¿Viste qué linda? Pero Fran, lo que tiene... Claro, con flequillo. ¿La perra? Y la perra tiene un ojo marrón y el otro ojo celeste. ¿Viste? Ah, mirá vos. Sí. ¿Y es grande? Es grande. Fran tendrá un año, más o menos. Ah. Y bueno, vino a casa a través de una conocida, que tenía una perra, que había tenido cachorritos, y estaba buscando un hogar, una casita. Entonces, como nosotros teníamos muchas ganas de tener un perrito, o una perrita, bueno, sobre todo Mica, dijimos, bueno, entonces... Tenía ganas de tener un perrito. Claro, ella tenía ganas de tener un perrito. Entonces, bueno, decidimos adoptar a Fran. Y vino a vivir a nuestra casa desde el año pasado. Sí, un año, un año y pico, más o menos. Nosotros la mirábamos cuando era chiquita. Claro. A ver si tenemos alguna otra foto. Acá está también jugando. Mirá. Este en realidad es un juguete de Mica. Pero yo se lo regalé. Pero ella se lo regaló. Entonces le gusta jugar con... Le gusta jugar con todo lo que encuentra. Con las ramitas, con los tronquitos. Le tirás un tronquito y lo va a buscar. Y vuelve. Con los palitos. Los palitos. Muy bien. Todo lo que encuentra. Acá está comiendo. Papá, ahí tiene un montón de comida. Es grande. Claro. Come también el alimento balanceado, que es la comida que comen los perritos. Y acá tiene su potecito con agua. Un poquito más grande que el de Juana. Claro, porque es más chiquita. Entonces los perros chiquitos comen menos comida. Los más grandes comen más comida. Hay que ver, claro, de acuerdo a lo que pesa cada perrito, de acuerdo al peso, la cantidad de comida que le tenemos que dar. Y acá está como semi dormida. ¿Viste? Más o menos. Está con un ojo cerrado y el otro medio abierto. Te llevas a la veterinaria también, ¿no? La llevo a la veterinaria. Le damos las vacunas. La controla de las pulgas y las garrapatas. También que es muy importante. Muy bien. Sí, sí. Tiene todos los cuidados. Yo no tengo más mascota. Tenés una sola. Vos tenés más mascota. Yo también soy mi perro. Después les contamos. Así que bueno, Gaby. Me encantó tu mascota, tu perrita Juana. La verdad es hermosa. A mí también me gustó la tuya. Lo que pasa es que cada una tiene que estar en su casa. Claro. Eso sí. Hay que cuidarse. Hay que quedarse en casa. Pero bueno. A ver, mostrame de nuevo todas las fotos. Las tuyas y las mías. A ver. A ver. Vamos a pasar todas. Así las vemos de nuevo. Dale. Así también los nenes se la vemos en todo. Estamos por el principio. Ahí estamos. Acá está Mica con Fran. Vamos a ver las otras. Acá está Fran con el juguete de Mica. Acá con la foto le podemos pedir a los nenes que si ellos tienen alguna foto con su mascota también nos pueden mostrar, ¿no? Dale. Sí, claro. Así podemos conocer la mascota. Puede ser a veces una mascota, un perro, un gato. La mascota que tengan, tal cual. Un pez. Capaz alguna tortuga. Acá está Juana. Lo importante siempre es cuidarlo, que esté vacunado. Jugar con ellos, llevarlos al veterinario, darles de comer. Bañarlos. Bañarlos. ¿Sabes con qué baño yo? Con shampoo de bebé. Ah, mirá qué bueno. Porque no le pueden entrar en los ojitos. Claro. Entonces hay que bañarla con shampoo de bebé o el shampoo de los perritos. Claro, tal cual. ¿Vos con qué la bañás también? Sí, yo también la baño. Sí. Ahí está. ¿Vos la bañaste una sola vez? La bañamos, no, la bañamos más veces nosotros, sí. Hay que bañarla más seguido. ¿Vos la habías bañado una sola vez? ¿Vos la habíamos bañado con papá? Yo la baño una vez por semana. Claro. Porque a veces va a la cama a dormir con Sofía y Martín, con mis hijos. Claro. Otras veces duerme, también se viene a mi cama, y a veces, bueno. Aprovecha. No le afuera, entonces hay que bañar más. No le gusta igual, ¿eh? No, pero ¿sabes qué le gusta? Sí, a ella le gusta, no tiene problema. Pero hay perros que no les gusta, es verdad. Cuando se mete en la pileta tampoco le gusta. Tampoco. Quiere salir enseguida. Claro. Así que bueno, esperemos que los chicos también, si tienen una mascota, nos cuenten, te parece. Claro, nos pueden mandar algún video, algún audio, algunas fotos, contándonos cómo se llama, qué le gusta comer, a qué le gusta jugar. Y si no tenés una mascota, el animal que más te gusta. ¿Vos cuál es el animal que más te gusta? ¿A mí? Ay, la verdad que no sé, hay muchos animales que me gustan. Los pececitos me gustan mucho, las tortugas también. ¿A vos cuál es el animal que más te gusta? A mí el que más me gusta es el delfín. Ah, mirá, es lindo el delfín. Desde chiquita siempre me gusta el delfín. Sí, es lindo. Que vive en el agua, ¿no es cierto? Y el delfín vive en el agua, tiene la piel que la toca casi es dura. Sí, es verdad. Tiene una aleta. Muy lindo, y muy gracioso es el delfín. Sí, son muy buenos. Pero no podés tenerlo en tu casa, ¿eh? No, no es una mascota, no, no. No es para tener en casa. Así que bueno, Vicky, si llegás a Cernyokis avísame y me mandás un platito. Dale, dale, buenísimo. Te mando un beso. Que no manden fotos a los chicos o hagan un dibujito del animal que les gusta, ¿te parece? Lo que ellos quieran, un collage, un dibujo, un video, una foto, lo que ellos quieran, ¿sí? Dale. ¿Nos vemos la próxima? Dale. Dale, chau. Hasta la próxima, los extrañamos mucho, ¿eh? Los extrañamos y los queremos mucho. Nos vemos. Chau.